Hola, buenas tardes. ¿Pueden escucharme? Hola, buenas tardes. Sí, escuchamos. Hola, bienvenido. Sí, escuchamos. Gracias. Excelente, vamos a comenzar entonces. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. OK, everybody, welcome once again. This is Inglés Principiante Modulo Uno, and that's me, Ivan Doñan, at your service. OK, session number two, and today is March 28th of 2023. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Como les mencionaba, es Inglés Principiante Modulo Uno, y aquí estoy yo, su servidor, Ivan Doñan. Esta es nuestra segunda sesión. Tenemos como fecha 28 de marzo del 2023. Entonces, ¿qué haremos el día de hoy? Bueno, vamos a darle continuidad a lo que comenzamos ayer. Casi que solo comenzamos ayer, porque se nos fue bastante tiempo en instrucciones. Así que vamos a tratar de, digamos, ponernos un poquito al día acá. Me indican si pueden ver la pantalla, por favor. Sí. Sí, se ve bien. OK. Se ve muy bien. OK, thank you. Thank you. Snapshot. ¿Qué tenemos acá? Popular names and nicknames in the U.S. OK. So you have four males. Para hombres. ¿Verdad? Male es hombre, masculino. Y tenemos four females. ¿Verdad? Para chicas. ¿Qué nombres tenemos acá? Anthony. Tony, that's the name. And the nickname is Tony. OK. For Christopher, the nickname is Chris. For Joshua, the nickname is Josh. For Michael, the nickname is Mike. For Matthew, the nickname is Matt. What is the meaning of nickname? ¿Qué significa nickname? ¿Qué significa nickname? ¿Qué significa nickname? ¿Cómo un apodo? Es como el apodo, ¿verdad? Es el apodo. Es la forma en que lo conocen. De cariño, más que todo, ¿verdad? OK. Ese es el nickname. OK. Perfecto. And for females, let's take a look. Veamos. Para females. Names. Elizabeth. The nicknames are Beth. Sometimes Liz. Jennifer. Jen. Catherine. Kathy. Nicole. Nikki. Susan. Sue. OK. Veamos acá. Quiero que me ayuden con esto. I need volunteers. Necesito voluntarios. Vamos a ponerle algunas frases aquí que, uy, vamos a estar utilizando. Una de ellas, yo les voy a decir, I need volunteers. Que significa, necesito voluntarios. De acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Fíjense bien. My name is. Y luego pueden decir, my nickname is. Necesito voluntarios para que me digan cómo se llaman y cómo les dicen. De acuerdo. Pero, ¿cómo les dicen de cariño, verdad? No me van a decir el apodo. El que no les gusta, el que les pusieron por ahí, el que les cae mal. No, ese no. Díganme cómo les gusta que les digan. OK. Cecia Ortiz. My name is Cecia, y my nickname is Cecita. Cecita. OK. Cecita. Very good. Another one. ¿Alguien más? Vamos, sin miedo. My name is Salvador Hernández, y my nickname is Salvador. OK. Salvador. Pero es su mismo nombre, así que es como que no tuviera nickname. OK. María Magdalena. My name is María Magdalena. My nickname is Magdita. Magdita. ¿Así le dicen mouse o le dicen en español diferente? No, es ratón. Ajá. OK. In English, mouse. OK. Good. Somebody else who can help me. ¿Quién más me puede ayudar? Siempre acuerden que si ya terminaron la participación, pueden bajar la mano, ¿verdad? OK. OK. Ever Enrique. My name is Ever Enrique. My name is Quique. OK. My name is Ever Enrique. My nickname. Híjole, tenemos bastante interferencia. My nickname is Quique. OK. My nickname is Quique, ¿verdad? OK. Thank you. Adam Iglesias. El micrófono. ¿Quién más? My name is Adán Iglesias. ¿Y el otro, el nickname? ¿Qué vemos? Ah, my nickname is... Ahí sería que como nos dicen que... ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Adán. Ajá. Entonces me dice, my name is Adán Iglesias. My nickname is... ¿Cómo le dicen de cariño, sir? Adancito. Adancito. OK. OK. Entonces queda, my nickname is Adancito. OK. Thank you. Adán. Oscar Susana. My name is Oscar. My name is Koki. Nickname. My nickname is Koki. Koki. OK. All right. Good. ¿Cómo le da risa a ustedes? Solo ustedes saben qué significa todo eso. OK. Somebody else. One more person, please. Una persona más. My name is Ever. OK. My name is Ever Francis Alvaliero. Perdón. ¿Tenía la palabra Ever? ¿Tenía la palabra Ever? Eh, la palabra de la palabra es, my name is Ever. My name, I think, day is Oya. 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 Sí, Oya. OK. OK. Thank you, Herbert. OK. Muy bien. Siempre recordemos que para participar tenemos que levantar la mano. Si no, empiezan a hablar todos de una sola vez, ¿verdad? Y nos confundimos un poco. OK. Very good. María de Lourdes. My name is Lourdes. My nickname is Tutes. Tutes. OK. Yes. Thank you very much. OK. Vamos ahí. Muy bien. Perfecto. Ahora ya tenemos, ¿verdad? Una idea de name and nickname. OK. El name es su nombre, nickname, como le llaman, como le dicen. OK. Vamos aquí. Write about yourself. Les voy a dar aquí un minuto a todos para que escriban esto, lo completen de esta forma. My first name is, voy a ocupar de ejemplo a mí mismo, Iván. My last name is Doñán. Please call me Iván. ¿Qué le está diciendo aquí? Por favor, llámeme Iván. Porque sí me gusta que me digan, ¿verdad? No tengo apodo definido. O sea, sí tengo, pero no lo voy a decir porque no son algo feo. Y luego, I am from San Salvador, ¿verdad? Cuando usted dice I am from, va a decir de dónde es usted originario. De acuerdo, no es donde vive necesariamente. Bueno, a lo mejor de ahí es originario y todavía vive ahí. Pero cuando uno dice I am from, usted va a decir de dónde es originario. Ahora, algo que tenemos que tener cuidado. No le pongan ahí, por favor, I am from El Salvador. Porque creo que todos somos salvadoreños. A lo mejor habrá alguno que no es salvadoreño. Es posible. Pero estando en el mismo país, si usted le dice a alguien I am from El Salvador. Es como que, bueno, qué sorpresa. Igual que yo, ¿verdad? Y 99.9% de las personas que estamos aquí. Entonces, hay que ser más específico y decir I am from. Ya dice usted dónde es, ¿verdad? Son Sonate. I am from. Sácate Coluca. So, I am from, I don't know, Lourdes. I am from. Soy Apango. I am from. Y así, ¿verdad? Ok, one minute. Escribamos eso. ¿Eh? Ok, Wilber. El micrófono. No le escuchamos nada, porque tiene el micrófono desactivado. Sí. Good night, teacher. Good evening. Así sería, good evening. Ah, sí, good evening. Vamos a ver eso. Con respecto a las tareas, ¿hasta qué contenido se va a llegar? ¿1.1, 1.2 o hasta el 2? Tenemos que terminar esta semana, bueno, en el caso de ustedes, tienen que completar toda la sección 1 y toda la sección 2. Así que si podemos ir adelantando, eso sería lo idóneo. De nuevo, aquí en la clase vamos a tratar de explicar todo en caso que algo no quede claro. Pues aquí lo vamos a, digamos, vamos a dar el acompañamiento que mencionábamos ayer. Una aclaración acá. Tenemos, bueno, tenemos una entrada en el chat. I am from Sacatecoluca, dice Eber. Ok, very good. Good evening. Good evening is to say hello. And good night is to say goodbye. ¿Qué implica esto? Cuando usted saluda a alguien de noche, le dice good evening. Cuando usted se despide de alguien de noche, le dice good night. Así que, por ejemplo, si nos encontramos acá, le vamos a decir good evening. Ya cuando termine la clase, good night. Ok. A Mónica Ivette y luego César Ortiz. Ok. No sé si está hablando Mónica Ivette. Tiene el micrófono desactivado y no le veo la boca, así que no sé. Pero me tiene, ok, Mónica. No sé si soy yo, pero no escucho nada de lo que me dice Mónica. No se escucha. No se escucha, aparentemente. No, no se escucha. No se escucha nada. Absolutamente nada, nada. ¿El dispositivo que está utilizando solo son audífonos o es un manos libres? Porque si solo son audífonos, probablemente ahí esté el problema. Siempre recordemos, si no estamos participando, por favor, apaguemos el micrófono porque se escucha mucha interferencia. Usted lo puede apagar también, teacher. Ok, César. Ok, good evening, everybody. Good evening. My first name is César. My last name is Ortiz. Please call me César. I'm from Santa Ana. Ok, very good. Very good. Another volunteer, otro voluntario. Carlos Edgardo. The microphone. El micrófono. I see. Good evening. My first name is Carlos. My last name is Cruz. Please call me Carlos. I am from Aguachapán. I'm from Aguachapán. Ok, thank you, Carlos. Karin, Julissa. Good evening. Good evening. My first name is Karen. My last name is Vasquez. Please call me Karen. I am from San Luis Talpa. San Luis Talpa. Ok. Very good. Next, Baudilio, Elenilson. Good evening. Good evening. My first name is Baudilio. My last name is Rivera. Please call me Baudilio. I am from Aguachapán. I'm from Aguachapán. Ok. Very good. Les pido a los que ya participaron que bajen la manita si no se acumula demasiado en la cola. Gracias, gracias. No me preocupes. Es normal que se olvide eso. Ok. Thank you. Adam. Luego Oscar. Luego David. Luego Juan. Luego María de Lourdes. Mónica. Ah, Mónica, Mónica. Hoy sí. Hoy sí la escuchamos. Después. Ok. Ahorita, ahorita, ahorita. Vaya, my first name is Mónica. My last name is Merino. Please call me Mónica. I'm from La Libertad. I'm from La Libertad. Ok. Very good. Thank you. No, no se preocupe. Vamos comenzando. Vamos comenzando. Ok. Ok. Thank you, Mónica. Adam. Oscar. Good evening. Good evening. My first name is Adam. My last name is Iglesias. Please call me Adam. I am from La Libertad. Ok. Very good. Thank you. Oscar, your turn. Good evening. My first name is Oscar. My last name is Susana. Please call me Koki. I am from Lourdes, Colón. Ok. Good. Vaya, tenemos nada más pronunciación. Y esto es para todos, ¿verdad? Cuando decimos la primera oración, no es my fierce, sino my first. La pronunciación es first. Ok. My first name is, y luego digo Iván. My last name is Doñán. Please call me Iván. I am from San Salvador. Ok. Thank you very much. Who's next? David Antonio. No, perdón. No, Adam y Leso ya había participado. David Antonio. Good evening, everybody. Good evening. My first name is David. My last name is Rosales. Please call me David. I am from Zacatecoluca. Ok. Thank you, David. Juan Francisco. My name is Francisco. My first name is... Please call me David. I am from Rosales. Ok. Creo que lo escuchamos a través del micrófono de alguien más porque se escuchaba como que estaba bien lejos. Repito, repito. Ok, ok. Repito. My first name is Francisco. My last name is Frank. Please call me Francisco. I am from San Salvador. Ok. Me dijo la segunda. My last name is... My last name is... Arrozabal. Ah, Arrozabal. Ok. Thank you very much. María de Lourdes. Luego María Magdalena. Y luego Mauro Orlando. My first name is Lourdes. My last name is Mansour. Please call me Lourdes. I am from San Salvador. Ok. Very good. María Magdalena. Good evening, teacher. Good evening. My first name is Maria. My last name is Cedillos. Please call me Maria. I am from Cucatland. Ok. Good. Thank you. Mauro. Mauro. Good evening. Good evening. My first name is Mauro. My last name is Vázquez. Please call me Mauro. I am from Cuscatland. I am from Cuscatland. Ok. Good. Thank you. Enrique y luego terminamos con Ever. Porque si no, no pasamos a la siguiente. Ok. Enrique y luego Ever. The microphone. Enrique. El micrófono. My favorite name is Enrique. My last name is Pérez. Please call me Enrique. I am from Aguachapan City. Ok. Good. Thank you very much. Ever Francisco. Buenas noches a todos. My first name is... Good evening. Good evening. My last name is... Alballero. Please call me Alballero. I am from Sacatecoluca. From Sacatecoluca. Ok. Thank you. Thank you very much. Ok. Siempre recordemos bajar la manita después para que no... Si la dejan levantar. Ok. Thank you very much, everybody. Let's continue. Complete the conversations. Use the names in the box. ¿Qué tenemos acá? Sandy, John, Mr. Valencia, and Ms. Landon. ¿Qué dice acá? Aquí puede ver el nombrecito. Dice Mr. Valencia. Hi, Sandy. ¿Y qué le dirá Sandy? Hello. ¿Quién sabe la respuesta? Who knows the answer? Please raise your hand. Cecia. Hola. El nombre sería... Hello, Mr. Valencia. Hello, Mr. Valencia. Very good. Thank you very much. Then you have John and Ms. Landon. Ok. So, what about John? What does John say? ¿Qué dice John? Who knows the answer? Ok. Cecia. It's nice to meet you. No alcanzo a leer. No miro. Digámosle Margarita. Aquí están los nombres en la caja. Ah, perdón. Ah, señora Landon. Ms. Landon. Ms. Landon. It's nice to meet you, Ms. Landon. Ok. It's nice to meet you, Ms. Landon. Nice to meet you too, Mr. Valencia. Oh, John. Nice to meet you too, John. Ok. Very good. Very good. Ahí está. Ahí está. All right. Let's continue. Lesson objective. Veamos acá. By the end of this lecture, participants will be able to use my, your, his, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. ¿Qué es eso? Al final de esta clase, los participantes serán capaces de usar los adjetivos posesivos. Me, tú, su. Con el fin de presentar sus nombres o presentar un amigo o compañero de clase. Pero antes tenemos que saber esto. Veamos. Este es el grammar focus. ¿Qué es esto? El enfoque gramatical. Todas las lecciones que vamos a ver llevan un pequeño enfoque gramatical. Tenemos acá my, your, his, her. ¿Qué son estos? Estos se llaman possessive adjectives. Nos indican a quién le pertenece algo o a quién está directamente relacionado algo. Por ejemplo, cuando usted dice my name is, ahí está ocupando uno. Cuando dice my name, que es mi nombre. Al usted utilizar my, esto implica que es el nombre de suyo. My name. Como dice ahí acá. My name is Jennifer. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si ya se refiere al nombre de otra persona? Si se refiere al nombre de un tercero. En este caso, un hombre. Ya no va a decir my name. Va a decir his name. His. Porque his es el possessive adjective que se ocupa para una tercera persona que sería masculino. His name is Michael. Pero si no fuera un hombre, si fuera una chica, si fuera una mujer, entonces sería her name. Que es su nombre, o sea, el nombre de ella. Her name is Nicole. De la misma forma, esas possessive adjectives serán reflejados en las preguntas. Veamos acá, voy a hacerlo un poco más grande. Entonces, what's your name? Cuando usted le pregunta what's your name, ¿verdad? Usted dice my name is, y ahí va su nombre. Pero, ¿qué sucedería si yo le preguntara por alguien más? Por allá se ve un muchacho y yo digo, ¿y él cómo se llama? Digo, what's his name? Y usted me dice, his name is Michael. Y por allá se ve una señorita. Yo digo, what's her name? Her name is Nicole. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos que saber bien los subject pronouns. Esto es bien importante. Probablemente ya lo sepamos, pero igual lo vamos a ver. Tenemos I, you, He, she, it, we, you, and they. Me dirán, teacher, ahí repitió you. Sí. Ok, pero uno es singular. Singular. Y el otro es plural. Es plural. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estos son los subject pronouns. I, you, he, she, it, we, you, and they. Y aquí lo vamos a ver en un poquito más de detalle. No se preocupen. Voy a hacer esto para acá. Entonces, con el subject pronoun I, se vuelve my. Perdón, Ever Francis tiene una pregunta, creo. O no. Tenía la mano levantada. Cecia, no sé si tiene una duda. Sí, ¿qué son estas cosas que acabamos de escribir? I, you, he, she, it, we, you, they. Estos se conocen como subject pronouns. Subjetivo. Serían pronombres sujetos. Subject pronouns. Gracias. Ok. Entonces, los subject pronouns tienen posesiva adjectives específicos, que serían en el caso de I, my. En el caso de you, your. En el caso de he, his. En el caso de she, her. Enrique. Sí, el sub para él sería este, his. Así es. Y tú de ella, her. Así es. Correcto. Exactamente. Thank you. You're welcome. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice, por ejemplo, my name is Joe. Joe is the nickname for Yosef. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. Ahora vamos a ver esto en un poco más de detalle. Veamos. Aquí tenemos la primera persona de singular. O sea, I. ¿Y cuál es el posesiva adjective? My. ¿Ok? I and my. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué será este? You. Correct. Ok, you. And what's the possessive adjective? Are. No, ese es el verb be. You're. You're. Así es. You're. Cuando alguien le pregunta a usted, ¿cuál es su nombre? El nombre es suyo, el de usted, ¿verdad? What's your name? ¿Verdad? El posesiva, perdón, el subject pronoun is you. El posesiva adjective is your. Ok, next. What is the subject pronoun? His. His es el posesiva adjective. Her. He. Ok, tenemos he, que es el. Y el posesiva adjective, his. His. His name is, por ejemplo. Ok. He, his. What's next? She. She. Ok, we have she. And what's the possessive adjective? Her. Her. That is correct. Her. Very good. Oops. Ok. She and the possessive adjective is her. Her name is Susana, for example. What about this one? ¿Y esta? ¿Cuál será? They. No, it's not they. We. We. Sí. We. We. Correct. Very good. Nosotros. Esa es nosotros. Ok. We. Primera persona del plural. And the possessive adjective is our. Our. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo. Veámoslo acá. Hacemos acá. Our city. Que es nuestra ciudad. Our parents. Que son nuestros padres. Our country. Nuestro país. Ok. Our school. Nuestra escuela. Nuestra escuela. Our workplace. Nuestro lugar de trabajo. Así es. Entonces, el possessive adjective para we es our. We. Nosotros. Our. Nuestro. Nuestra. Nuestros o nuestras. Esa es otra cosa del idioma inglés. Los adjetivos como estos que estamos viendo acá, a diferencia del español, carecen de formas especiales para géneros y números. Es decir, mientras que en español tenemos en adjetivos, géneros y números, en inglés eso no existe. Así la palabra our puede significar nuestro, nuestra, nuestros o nuestras. Cuatro palabras en una. Y no tenemos que estar pensando cuál es cuál. No, solamente es our. Lo mismo pasa con los otros adjetivos. No tienen, no tienen forma específica de género ni de número. Así que eso es una ventaja, digamos así, del idioma. Then we have this one. ¿Qué será ese? They. 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 Correct. Ellos. And what is the possessive adjective? Quién sabe. What's the possessive adjective? No hay problema. Our. Our es otra cosa. Ese es el verb. Es un verbo. El verbo será esta. Sería. Them es un object pronoun. Es diferente. Este es their. Ah, sorry, María. He levantado la mano. Lo siento, no vi. Ok, their. Que es en español su. Es decir, de ellos. Cuando estamos hablando de la casa de los vecinos, decimos su casa. Their house. Si estamos hablando del perro del vecino, ¿verdad? De los vecinos, perdón. Decimos su perro del vecino, decimos su perro, el perro de ellos. Ok, etcétera, etcétera. Si estamos hablando del trabajo de varias personas que no están presentes, decimos their job. Sería su trabajo. Y así. They. Their. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Lo vamos a poner todos juntos. Subject pronoun and possessive adjective. For I, you have my. For you, your. Y his. She, her. It. Ah, eso nos falta, por cierto. Tenemos it. Que es para designar a las cosas. Todo lo que no sea una persona, it. Ok. This es diferente, es un poquito distinto. El possessive adjective se vuelve it's. 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 Así que lo pondremos acá. Para it, es it's. Para we, our. Para you, plural, también es your. Igual que you, singular. They. Their. Si se preguntan cuál es la diferencia entre este you y este otro you, uno es singular y otro es plural. Si usted solamente está hablando con una persona, entonces es este you. Pero si usted está hablando con varias personas, así como yo en este momento estoy hablando con todos ustedes, que son 33 conectados, entonces se ocupa you, que es plural. En realidad no hay distinción en este caso, pues, porque se escriben igual. Y el possessive adjective es el mismo también, así que no se preocupen mucho por eso. Pero sí tienen que saber que you puede ser una persona nada más o puede ser más de una persona, dependiendo de cuántos, de con cuántas personas usted esté hablando. Entonces, veamos, voy a decir estos, subject pronouns, junto con sus possessive adjectives. Quiero que usted, en la privacidad de donde se encuentre, lo repita. No les digo que pongan el micrófono porque se va a ir una gran bulla, así que son muchos. Pero sí, con el micrófono apagado, por favor, todos practíquenlo. Repeat after me. Ok, repitan después de mí, por favor. I I My You Your He His She Her It It's We Our Our You You Your They They Their Ok. Ahora solo permiten un momento. Voy a entrar a la plataforma para que veamos bien. Ok. ¿Qué tenemos después de eso? Tenemos Section 1, Item 1.4. Este es el Knowledge Check del que le estaba hablando el día de ayer. Vamos a ir directo a la plataforma para que puedan verlo y que no haya ninguna confusión. Un poquito lento esto aquí. Ok. Veamos en la plataforma. Ya vimos esto, ¿verdad? Tenemos el Lesson Objective. Ya vimos esta parte que era My Name is Jennifer Miller. Lo vimos ayer. Es un Objective 1.2. Y luego ya vimos los Possessive. My, Your, His, and Her. ¿De acuerdo? Así que asegúrense siempre de visualizarlo todo. Está el video. Por favor, ya. Están en su casita, ¿verdad? Ven el video que técnicamente es la misma explicación que yo acabo de dar acá. Luego de verlo, aquí aparece el script, que es lo mismo que aparece ahí. Es decir, lo que le están diciendo. Aquí aparece en formato escrito. Luego de eso, sigue el Knowledge Check que está aquí. 1.4. ¿Qué van a hacer acá ustedes? Estos son ya las tareas. Estos son los ejercicios que usted tiene que ir resolviendo. Aparece la instrucción en inglés y en español. Dice Instructions. Use the Possessives. Que sería My, Your, His, or Her to complete the blanks. Es decir, usa los Possessives. My, Your, His, or Her. Nada más que ahí sí en inglés, por supuesto. Para completar los espacios en blanco. Entonces, ¿qué va a hacer usted aquí? Dice Hello, what's your name? ¿Qué va a hacer usted aquí? Y le contesta el otro. Hi, bla, bla, bla. Name is Antonio. ¿Ok? Entonces, ahí lo va a escribir usted. What's her name? Y le contesta el otro. Bla, bla, bla. Name is Nicole. What's his name? Y le contesta la otra persona. Bla, bla, bla. Name is Michael. Así que pónganlo ahí. Ahora, desde ya les digo. Siempre que ustedes completen estos ejercicios, por favor, asegúrense de varias cosas. Primero, que todas las palabras, siempre que vayan estos ejercicios de completar. Hay unos que solo son de seleccionar, pero los que son de completar. Asegúrese de que vayan las palabras completas y bien escritas. Y de no utilizar puntuación que no es necesaria. O de no olvidarse de ella cuando sí sea necesaria. Por ejemplo, decimos aquí, what's your name? Y dice, hi, my name is Antonio. La respuesta debería ser my, como les estoy mostrando. Pero, ¿qué pasa si usted de pronto, por costumbre, le da un espacio? Aprieta la barra espaciadora y le pone un espacio. O le pone un punto, porque así está acostumbrado a hacer. O al principio le dio un espacio adicional. Por cuestiones como esas, le puede tomar mal a la respuesta. Ahora, si usted se equivoca en la respuesta, no se aflija mucho. Nada más tiene que volver a resolver el ejercicio y otra vez le da a enviar. Hasta que le salga bien, ¿verdad? Salvador Hernández. La pregunta, la pregunta es si es necesario marcar la parte azul donde dice marcar esta página. Cuando uno termina esa actividad de trabajo. Marcar esta página. No, no es necesario. No es necesario. Pero no hay problema si a alguien, bueno, yo lo marqué siempre, pero no sé si era necesario o si no hay problema. No, al menos que yo sepa no hay problema. No, lo único que hay que hacer es ir resolviendo, es ir viendo cada sección y resolver los ejercicios. Fuera de eso no hay más problema. Bueno, gracias. Bueno, así que cuidado con eso, ¿verdad? Siempre limítense a poner justo lo que sea necesario. No le pongan espacios de más ni al principio ni al final y no pongan puntos ni pongan nada más, ¿verdad? Así que cuidado ahí. ¿Qué tenemos por acá? Aquí en la presentación está ese mismo ejercicio. Veamos. Yo le digo primero, ¿verdad? Hello, what's your name? Dice, my name is Antonio. Hi, my name is Antonio. Ok. Aunque aquí hay un punto, por lo tanto debería ser mayúscula. Vamos a corregir eso antes que cualquier cosa. My name is Antonio. What about number two? Raise your hand. I need a volunteer. What's her name? ¿Quién me dice? Raise your hand. She's name. No, no, sorry. It's not she. Cecia. Her name. Her name. Ok. Her name is Nicole. Ok. Vamos a cambiar aquí también a... Permítanme. Ok. So, her name is Nicole. ¿Qué vamos a ocupar aquí? El possessive adjective, ¿verdad? Según la instrucción que dice usa los posesivos, o sea, my, your, his or her, para completar los espacios en blanco. Entonces decimos her name, que es su nombre, es decir, el nombre de ella, de la señorita o la señora. Her name is Nicole. Very good. Thank you. What about number three? Raise your hand. María Magdalena. His name is... Ok. What's his name? His name is Michael. Así es. Entonces, Wilber. Sí, teacher. Este... Aquí la pregunta empieza con her. O sea, what, her, name? Entonces, siempre va a contestar con her. Porque nos estamos refiriendo a la misma persona. Ahora, como es una conversación, en la primera, si usted se fija, dice hello, what's your name? Ahora, imagínese que yo estoy hablando con usted, Wilber. Entonces, yo lo veo a los ojos y le digo, what's your name? Usted me va a contestar, my name is, ¿verdad? Porque está hablando de su nombre. El nombre es suyo. Sí. Ajá. Pero ahora, si estamos hablando de alguien más, digamos que por allá, a lo lejos, a los 15 metros, está de pie Césia. Y yo le digo a usted, Wilber. ¿Y ella cómo se llama? Entonces, what's her name? ¿Verdad? Me estoy refiriendo a Césia, en una señorita. Entonces, como nos referimos a la misma persona, entonces, usted me dice, her name is Césia. Ajá. Y por allá, a los 10 metros, está parado Salvador Hernández. Yo le pregunto a usted, what's his name? Y usted me dice, his name is Salvador Hernández. Ah, ok, ok. Thank you very much. You're welcome. Ok. Sigamos, entonces. Aquí hay un ejercicio adicional. Este ejercicio no aparece en la plataforma, pero lo vamos a resolver. Veamos. Complete the conversations. Se mira un poquito, como diríamos en buen salvadoreño, Cherche, esto. Quiero ver si lo puedo. Dejar un poco mejor. Quiero ver, corrección de imágenes. Vamos a hacer un poquito más oscuro. Bien de este lado. Bueno. Está más oscuro, se ve un poco mejor. Ok. Complete the conversations. Use my, your, his, or her. Esas son sus únicas opciones. My, your, his, or her. Son conversaciones. Así que la primera dice, hi, what's your name? ¿Qué le contestará a la otra persona? Vamos a ver. Volunteer. Carlos Santos. My name is? My name is Carla. Ajá. ¿Y luego? Volunteer. What's your name? What's your name? Ok. Así es. My name is Carla, dice ella. And what's your name? ¿Qué le contestará al siguiente? Levantemos la manita digital, acordémonos siempre. Baudílio. My name is David. My name is David. Very good. Very good. Ok, great. Number two. Raise your hand, please. Levanten la mano, por favor, siempre. Mauro Orlando, luego Edith Consuelo y luego Baudilio. What's your name? Ok, ok, Mauro. What's your name? No, pero no sería what's your name, porque si se fijan en la, en la ilustración, no está hablando con la persona, sino está hablando de la persona. Veamos. Edith Consuelo. My name is Michael. Bueno, veamos, vamos a la primera pregunta. Oh, perdón. Si ustedes se fijan, son las mismas personas que están hablando. Siempre son David y Carla. Son las mismas personas de la primera conversación. Pero ahora David está apuntando no a Carla, sino a un caballero que está ahí al fondo, ¿verdad? Así que, ¿cómo será? His. Ajá, what's his name? Así es. What's his name? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es su nombre? Entonces, la respuesta será, Baudilio. ¿El micrófono? ¿El micrófono? His. Is Michael. Her name is Michael. Her name. Pero ocupamos her para las chicas. His. Ajá, ajá. Así es. His name is Michael. His name is Michael. Así es. Le damos aquí en minúscula. Voy a ponerlo en mayúscula, perdón. Ok. His name is Michael. Ok. Good. Karen Yulisa. Vázquez de Aparicio. Karen Yulisa. ¿Cuál sería la siguiente? Sería. La misma lógica. Ahora se refiere a una señorita. Sería her. Ajá. And what's her. What's her name? Así es. Her. Porque está hablando de alguien que no está presente. No están hablando con ella, sino de ella. So, what's her name? Ok. Very good. Salvador Hernández. Her name is Sarah. Her name is Sarah. Así es. Se me fueron varias minúsculas que no tenían que ir. Lamento. Ya está aquí corregido. Ok. Her name is Sarah. Veamos de nuevo la conversación uno. Como dice. Hi. What's your name? ¿Y qué le contesta a ella? My name is Carla. And what's your name? Le contesta David. My name is David. David. Ahora, ellos mismos están hablando, solo que ahora se están refiriendo a unos terceros. A un caballero y a una señorita que están un poquito lejos. No son parte de la conversación. Están hablando de ellos, no con ellos. Y él pregunta. What's his name? Carla le dice. His name is Michael. Y luego pregunta. And what's her name? ¿Cuál es su nombre? El nombre de ella. Carla le dice. Her name is Sarah. Así es. Aquí pueden ver la diferencia entre utilizar my y your, que es lo que va a usar en este caso usted. My para referirse a algo que le pertenece a usted mismo. My name. Es mi nombre. Ok. Your para referirse a algo que le pertenece o que es propio de la persona con la cual usted está hablando. What's your name? Ahora, para hablar de terceros, ¿verdad? Ahí vamos a ocupar his y her. His para varones, her para señoritas. ¿Verdad? Any questions? ¿Alguna pregunta antes que avancemos? No questions. No questions. Ok. Good. Cecia. Yo sí tengo preguntas. Dígame. El, en lo que los sujetos, pronuncios, sé cómo se dice. Alguien me hizo una manchazón aquí, perdón. Ajá, dígame. Day final, ¿cómo se traduce al español? Ellos. Ellos. ¿Y el possessive adjective? Sería su. Su. Ajá. Y en el you sería como vosotros. Y el you, en plural, sería. La cuestión es que tenemos el you singular, que significa tú o usted. Tú y usted. Y el. O como decimos en buen salvadoreño, vos. Tú y yo. Ajá. ¿Y el you, en plural? Vaya, veamos acá. Tú y yo no tiene que ver en realidad. Ah, vale. Veamos acá. Primero es el subject pronoun, que es you. You, que sería, dependiendo del nivel de formalidad. Formalidad. En el cual usted se refiere a las personas. Personas, puede ser tú, puede ser vos, o puede ser usted. Ahora, también dependiendo de eso, el possessive adjective ya se vuelve tú, como decir, tu casa, tu familia, tu trabajo, ¿ok? Tu gato, etcétera, etcétera. Y si ya es más formal, sería su casa, porque le está hablando de usted a la persona, su casa, su familia, su gato, su esposa, etcétera, etcétera. Ahora tenemos el you plural. El you plural sería el equivalente a decir ustedes. O vosotros, ¿verdad? Nada más que ese no lo ocupamos aquí. Sería ustedes. Y por lo tanto, el possessive adjective sería su, ¿verdad? Si yo hablo de ustedes, digo yo su trabajo, ¿verdad? Ustedes son de la ANSP, ¿verdad? Entonces, yo digo su trabajo, el de todos ustedes, ¿ok? O el otro equivalente que no ocupamos en El Salvador, vuestro. Vuestro, vuestra, vuestros o vuestras sería todo eso incluido. Último, el último, el de. Their. Ok, they tenemos que es ellos. Their sería su, es decir, de ellos. Cuando decimos su casa, es decir, la casa de ellos. Su familia, la familia de ellos. Su, ¿qué más? Sus hijos, los hijos de ellos. Y así. Esto te ha enredado, gracias. Ok. Veamos. Ahora, esta parte, sí, mucho cuidado acá. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and the fathers. Vamos a aprender a deletrear. Esta parte nos puede tomar un poquito de tiempo. Veamos. Levanten la mano a los que están familiarizados ya con el abecedario en inglés. La manita virtual, ¿vale? Levanten la manita. Cecia, Baudilio, María Lourdes, María Magdalena, Enrique Pérez. Solo ellos. Y los demás no. Ok, no hay problema. O sea, Benjamín. Ok, perfecto. Bueno, podemos bajar la manita para que no quede ahí levantada. Si no, les va a doler después. Ok, the alphabet. ¿Qué tenemos acá? Listen and practice. Antes que nada, tenemos que practicar esto. Las vocales. Que son los que más nos confunden al final. Ok. Aquí están la boca. Uy, se me perdieron. Vamos a ver si las conocen. La primera. Pueden repetir ustedes en la privacidad del lugar en que se encuentren. Este es EY. De nuevo. EY. La que sigue. I. I. Me cuesta. I. I. Next. O. O. And you. You. ¿Qué pasa con las vocales? A veces nos podemos confundir un poco, casi siempre, cuando la gente comienza a aprender, confunde la A con la I, que sería EY en I. Si a usted le cuesta y dice, yo me acuerdo que una es EY y la otra es I, pero a la hora de estar deletreando se me cruzan los cables, entonces ahí digo EY cuando es I y digo EY cuando es EY. Entonces, una clave para que no se le olvide, o por lo menos para poder hacer la distinción en el momento, siempre acuérdese. Entonces, I es igual al subject pronoun I, que es YO. ¿Sabe cómo se escribe? Sabe cómo se pronuncia, ¿verdad? Siempre diga, como es YO, es I, I, I. ¿Ok? Entonces, ahí va a saber usted. I. Así que la otra es EY, ¿verdad? A no confundir eso ahí. Les digo, de nuevo, porque es bien común confundir estas dos. A veces uno dice, ¿cuál es esta? Esta es I y esta, esta es EY. No, es al revés. Esta es EY y este es I. ¿Ok? Así que, una vez más, para que lo repitan en la privacidad de donde se encuentren ahorita con el micrófono apagado. EY, EY, I, 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 O, O, U, U, U. ¿Ok? Vamos a ver ahí. Necesito un voluntario. ¿Quién se atreve? ¡Mónica! Ok, Mónica. Le voy a aquí indicar. Usted me dice cuál es cuál. ¿Ok? Conecté el micrófono. Ok, Mónica. I. I. Ajá. U. Ajá. EY. No, no. I. I. Perdón. No hay problema. Ajá. EY. EY. O. Ok, thank you, Mónica. Juan Francisco. Juan Francisco. E. Mm-hmm. O. Mm-hmm. A. Mm-hmm. U. Mm-hmm. I. Ok, very good. Thank you. David Antonio. O. Ajá. E. Mm-hmm. I. Mm-hmm. 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 You. Very good. Edith Consuelo. Oh, yeah. Oh, yeah. Mm-hmm. Mm-hmm. Adelante. Ay, perdón. I. I. O. O. Este es el. A. Mm-hmm. You. Mm-hmm. You. Yes, yes. E. Okay, very good. Adán Iglesias. Thank you. Okay. Acuérdense, a medida que vayan participando, bajen la mano para que no se acumulen las manos levantadas. Si no, después yo no veo quién quiere participar y quién no. Thank you very much. Adán Iglesias, please. Okay. E. I. A. U. O. Thank you. Enrique Pérez. U. E. A. I. I. O. Very good. Oscar Susana. I. E. A. O. U. E. Very good. Mauro Orlando. I. 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 A. Very good. Okay. Great. Muy bien. Y ahora aquí viene la parte que se vuelve un poquito más complicada. Todos los demás. Pero vamos a tratar de aprenderlo acá fácilmente. Veamos. Repeat after me. Repitan después de mí. Con el micrófono apagado. Carlos, me parece que quería participar. No. Ahí lo vi levantando la mano. Okay. Enrique Pérez. Yeah. Okay. Veamos. Repeat after me. Repitamos acá. A. E. A. 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 B. B. C. C. D. E. A. E. F. If. F. Ajá. G. G. H. I. I. Okay. Very good. Necesito otro voluntario para la siguiente fila. José Amílcar. Luego María Magdalena. Luego sigue David. Luego Cecia. Tenga la manita levantada mientras no hayan participado para que no se me olvide. José Amílcar. Next. J. 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 K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. Q. U. R. R. Okay. Very good. Next is María Magdalena. Next line. S. S. T. T. U. U. V. V. Ajá. W. W. Esta se pronuncia de dos maneras. Hay gente que dice W y hay gente que dice W. Las dos son válidas. W o W. W. Así es. Next. X. X. Y. Y. Z. Z. Very good pronunciation. Ahora. Les voy a mandar porque esto practicar el alfabeto en clase nos tomaría demasiado tiempo considerando la cantidad de personas que están conectadas o que estamos participando. Lo que voy a hacer en su lugar es que al final de la clase les voy a mandar un video de YouTube donde aparezca The Alphabet. Y yo quiero que ustedes se tomen la tarea de ver ese video y practicar esto. De manera que mañana, o sea, no es que se las va a saber nítidas, nítidas ya mañana, por supuesto, pero sí se lo voy a dejar para que usted tenga oportunidad de practicarlo. De acuerdo. Por acá, David Antonio, Ada de Inglesias y Eber, tienen la mano levantada. No sé si querían participar o si tienen alguna consulta. No creo que querían participar. Sí, sí, yo tenía una duda. Dígame. Con el B y el otro B. Y el otro B. Sí, a eso iba precisamente. Vaya. Bien, ¿qué tenemos acá? El primero que aparece, la segunda letra o la primera consonante del alfabeto se pronuncia B. Es decir, con ambos labios usted dice B. B. Es como una pequeña explosión. B. B. Mientras que la otra que está en la tercera fila es la vidental. Es decir, usted va a utilizar los dientes de arriba junto con el labio de abajo. Y es B. B. Esa es la diferencia principal. Acuérdese, la que está en la primera fila es B. B. Utilizando ambos labios. B. Mientras que la otra es con los dientes de arriba contra el labio de abajo. B. 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 Otra diferencia entre estas dos es que la primera es un sonido explosivo. Es decir, va de una sola vez. B. 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 Mientras que el otro es un sonido continuo. Usted puede mantenerlo si usted quiere. Es decir, B. Puede mantener ese sonido por más tiempo. Si trata de hacer lo mismo con el otro, no le va a salir. B. Eso no se puede. Sino que sale de una vez, ¿verdad? B. 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 Otra diferencia que tenemos por acá es, esta, la penúltima consonante, he observado mucho que la gente tiende a olvidarla. Cuando dicen, ¿cómo es que se decía esta? ¿Cómo es que se decía? Y a la gente se le olvida. O sea, hay dos i es, digámoslo así. Está la i latina, que es i, y está la i griega, que se pronuncia parecido. Y. Así que si a usted se le olvida, acuérdese cómo se dice la otra. Dice, ¿cómo es la i latina? I. La i griega, y. I, y. I, y. Así que esta es i, y este es y. De acuerdo. Otra diferencia que hay que decir es entre si, que es la tercera, la segunda consonante, digamoslo así, del alfabeto, y si, que es la última consonante. En el caso de si, que es la cual estoy apuntando acá con el mouse, es un sonido que no produce vibración en sus cuerdas vocales. Es decir, es solo s, s, si, 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 si. Mientras que la otra, la última consonante del alfabeto, produce una vibración en sus cuerdas vocales. Así que usted tendría que pronunciarlo así, s, r, r, como que fuera celular vibrando. Rí, rí. De nuevo, la primera sería si, si, s, si. Mientras que la última es r, 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 di, di. Esa es la diferencia en pronunciación. Ahora ya terminamos la clase prácticamente, ya se nos acabó el tiempo. Así que recuerden lo que les avisé hace un momento. Les voy a dejar, les voy a compartir por medio de WhatsApp un video de YouTube donde aparece esta misma información que es The Alphabet. Y quiero que ustedes lo practiquen algunas veces, si usted quiere ahorita después de clase, pero si ya se siente cansado, ahí mañana tampoco va a estar desvelando. Quiero que lo practiquen, porque el día de mañana vamos a practicar deletrear algunas palabras, ¿verdad? Y así, para no agarrarlos en curva, no quiero agarrar en curva a nadie. Instrucciones finales, siempre recordemos, pongamos la cámara encendida en la medida de lo posible, salvo algunos casos probablemente como que estén en su celular y los datos se le vayan a acabar, ahí quizás no. Pero es una de las indicaciones que tenemos, así que por favor, si quisiera insistir en que enciendan la cámara. Lo otro es siempre, acuérdense, cuando quieran participar, levanten la mano, la mano virtual, ¿verdad? La mano digital que tienen ahí, para yo poderles ceder la palabra, ¿verdad? En orden. Y así pues, no creemos un desorden queriendo hablar todos al mismo tiempo. Tenemos una entrada en el chat por acá. Yo utilizo mi cel, dice Herbert. Ok, perfecto. En el caso de Herbert, he escuchado que se escucha bastante interferencia cuando activa el micrófono. No sé si será por el dispositivo que está utilizando o algún otro mensaje. Algún otro, alguna otra razón. Mensaje, estaba leyendo yo acá. Alguna otra razón. Tal vez sería bueno investigar un poquito ahí porque sí he notado que cuando usted, Herbert, activa el micrófono, se escucha como un ruido un poquito fuerte de fondo. Entonces, no sé si será el lugar donde se encuentra o a lo mejor, ajá, los audífonos probablemente. Tal vez sería buscar una alternativa de audífono. Tampoco es que vaya a comprar unos caros, pero a lo mejor tiene otros por ahí guardaditos que pueda ocupar. Ok, algunos me dicen que ven la clase desde el celular. Ok, perfecto. Bueno, en esos casos, quizás para no gastar los datos que pagamos por ellos, ¿verdad? Podemos quizás obviar el uso de la cámara. Pero si estamos conectados a una red Wi-Fi, bueno, ahí sí, procuremos ponerla. Ok. Ok, perfecto. Dice, tengo una consulta con la tarea. La página bocaroo.com. Grabo el ejercicio, pero cuando lo descargo no se oye. No sé, no estoy familiarizado con esa página. Tendríamos que verlo con detenimiento. Bueno, ya son las 8 y 6. Vamos terminando. Muchas gracias a todos, ¿verdad? Por su atención, por su participación, por estar acá conectados. Dice mucho de nuestra responsabilidad. Excelente, ¿verdad? Nos vamos a despedir. Así que, ¿cómo vamos a decir? Buenas noches, profesor. Buenas noches. 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 Gracias.